¿Qué es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México? El caso de su esposa y sus dos hijas menores de edad, ilícito por el que un juez con sede en Ecatepec le dictó una sentencia vitalicia. Los elementos de prueba recabados y aportados por el Ministerio Público fueron determinantes para que la autoridad judicial con sede en Ecatepec dictara esta condena en contra de este individuo, quien ocasionó la muerte de su esposa, de 36 años de edad. Y sus dos hijas, de 5 y un año 4 meses de edad respectivamente, cuyos cuerpos fueron encontrados el día 7 de enero de este año, en un inmueble de la colonia Los Héroes Tecámac, en el municipio de Tecámac. Valle de México Derivado de estos hechos, fue iniciada la carpeta de investigación respectiva, y el agente del Ministerio Público solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en contra de este sujeto, misma que fue cumplimentada. El detenido fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social de Ecatepec, en donde quedó a disposición de un juez. Autoridad que previo proceso legal, le dictó esta condena y le fijó multas de 441.800 pesos y 1.330.701 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. Valle de México Cabe mencionar que esta es la segunda sentencia de prisión vitalicia por feminicidio que consigue la Fiscalía de Justicia mexiquense en este 2018, la primera fue obtenida en marzo pasado en contra de Fernando González García, quien asesinó a dos mujeres en el municipio de Naucalpan, en septiembre del año 2016. ¡Suscríbete al canal!